Este cantante tenía una imagen pública impecable. Su ex, Britney Spears, era la mala y la infiel. Ella le había hecho mucho daño. Él podía mencionar esto y la gente empatizaba con él. Tenía éxito, fama y buena reputación. Y hoy es esto. Las cosas cambiaron radicalmente para Justin, porque se fueron revelando detalles que estuvieron ocultos estos años. Pero ojo que este no es el único secreto de este plot twist. En este video quiero hablarte de cosas que deben pasar para que finalmente le llegue el karma a la persona manipuladora, que dijo cosas injustas sobre ti, te difamó, se burló de ti y te hizo mucho daño. Primero les voy a hablar sobre algunas conductas narcisistas típicas que van a ayudarles a entender un poco más el caso que vamos a hablar a continuación. Luego te voy a detallar qué fue lo que le hizo a Britney durante y después de la relación, qué actitudes tuvo con Jessica Biel, su esposa y con Janet Jackson en una polémica que pasaron juntos. Y al final te voy a explicar qué es que tiene que pasar para que se dieran vueltas las cosas y se hiciera justicia, incluso luego de que han pasado años en donde se ha defendido esta persona. Entonces, ¿de qué conductas narcisistas en particular vamos a hablar hoy y por qué estas actitudes son tan peligrosas para nuestros vínculos? La primera conducta es la arrogancia desmedida, que es cuando alguien siempre cree que es mejor que los demás en todos. Hay una necesidad constante de demostrar superioridad y menospreciar a los demás y puede servir para evitar sentimientos de inseguridad o inferioridad. Otra de las conductas es la falsedad. Actuar sin honestidad, hacer cosas que parecen significativas, pero tienen otro fin. Esto le puede ayudar a evitar situaciones incómodas, a, por ejemplo, hacerse responsable de algo que hizo malo y que quedó en evidencia, o para mantener simplemente una imagen favorable. Por ejemplo, alterar u ocultar información para presentar una imagen falsa de uno mismo o incluso una imagen falsa de otra persona. O inventar historias y hechos para ganar la simpatía y el apoyo de los demás. Otra de las conductas narcisistas que vamos a ver es esto de humillar al otro, con el fin de socavar su autoestima, controlar una situación y ponerse en una situación de superioridad. Puede ayudar a desviar la atención de las propias inseguridades y las debilidades. Justamente el narcisismo se trata de, yo rebajo al otro porque necesito yo sentirme superior. Algunas conductas típicas pueden ser señalar los errores o las debilidades de alguien en público para avergonzarlo y disminuir su valor a los ojos de los demás. Ahora vamos con conductas que tapan ciertas inseguridades de las personalidades narcisistas. Estos son comportamientos adoptados para ocultar, para compensar o para distraer de los sentimientos de inseguridad, inferioridad o inadecuación. Otra de las conductas narcisistas que vamos a ver en este video, que vamos a analizar, es esto de ponerse en papel de víctima. Es decir, presentarse a uno como siempre la parte perjudicada o la que es injustamente tratada con el fin de obtener simpatía, de evitar responsabilidades y manipular también a los demás. Algunos ejemplos de estas conductas victimistas pueden ser magnificar las dificultades personales o las experiencias negativas para recibir más atención y apoyo que los demás. Todos tenemos problemas, pero de repente vos podés dibujarlo y florearlo un poco más para que suene como, uy, si esta persona lo que sufre. También puede ser construir y mantener historias en las que uno siempre es perjudicado por las acciones de los demás, ignorando y minimizando la propia responsabilidad en los conflictos. Y este punto te va a ayudar a entender muchísimo el caso que te traje hoy. Hablemos un poco de lo que le hizo a Britney, ¿no? Fueron pareja un tiempo, llamaban mucho la atención porque eran, no sé, los artistas del momento, los jóvenes del momento. Podemos ponerla ahí al lado o, bueno, un poquitito más abajo que Michael Jackson y Madonna. En cambio, Justin Timberlake no representa a ese tipo de famosos. Es más, quizás ustedes la conocen más a Britney que a Justin, ¿no? Y ustedes saben lo que pasa cuando alguien tiene muchas conductas narcisistas y siente que vos le haces sombra. No haces nada, como si te hubieras ganado un enemigo gratis, ¿no? Entonces vos simplemente tenés talento o algo y brillás un poco más que esa persona porque ni siquiera es que digo brilla y él no. Digo, brillás un poco más que esa persona y ya se empieza a sentir un poco como algo tengo que hacer, ¿no? Una de las primeras situaciones así conflictivas fuertes en la pareja de ellos dos es que Britney queda embarazada. Ella quería tener el bebé o, por lo menos, no sé, no le molestó tenerlo, pero él no quería saber nada. Entonces le pidió que hiciera esta práctica que voy a poner acá porque no puedo decirla. Y esto, evidentemente, la dejó muy traumatizada. Ella también viene de una familia muy religiosa en su lugar donde vivía. También hay mucha religión. También habrá seguro creencias ahí que chocaron con esto que ella tuvo que hacer porque, bueno, él no quería ser padre y está bien, digamos. Pero bueno, el tema es cómo le afectó eso a ella y al poco tiempo él la deja por mensaje de texto. O sea que hay una práctica de descarte directamente, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Aparte de lo que estoy diciendo, es que él luego lo que hace es hacerse la víctima frente a la prensa, frente a los demás y como que sale y cuenta una historia. A ver, no era todo mentira, pero ustedes saben, ¿no? Esto de contar las cosas a medias, medias verdades al final. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tuvieron una relación de muy jóvenes y no se comportaron de una forma muy madura que, digamos, ambos fueron infieles. Porque esto no lo hablaba. Ella evadía un poco el tema siempre que le preguntaban por él y siempre era como, vos le hiciste daño a Justin por todo lo que le había dicho. Ya lo voy a contar más, pero era la mala de ella, ¿no? Ella siempre decía, bueno, hay dos lados de la historia. O sea, como que no quería ahondarse. Ella no quería líos con todo esto, ¿no? Prefería hablar de otras cosas, pero bueno, siempre había mucho abrumarla con ese tema. Y ahora recién en su libro ella cuenta cómo ha sido la foto completa. Él la engañaba bastante seguido, digamos, como que ella le descubrió muchas faltas de respeto, lo perdonó bastante. Nuevamente, yo creo que acá también está este factor quizás espiritual, ¿no? Del perdón, del perdón. Entonces ella practicaba mucho eso hasta que se cansó un día y termina cayendo en esto que también yo noto mucho. Las personas que sufren este tipo de relaciones, quizás donde hay mucha infidelidad, que terminan en lugar de cortando la relación o alejándose y reforzando mucho más sus valores, quizás cayendo en la misma conducta, ¿no? Entonces ella va y hace lo mismo, lo engaña a él con alguien, él se entera y ahí es donde se enoja y al parecer empieza como una especie de revancha en contra de ella, ¿no? Va, se hace la víctima con la prensa, empieza prácticamente con una especie de difamación, porque está hablando de que ella es lo mala. O sea, una cosa es decir, los dos cometimos errores, los dos hicimos mal, o sea, no, la narrativa iba por otro lado. Es, yo soy la pobre víctima y ella es la mala, ¿no? Y ella ya estaba siendo atacada y chivo expiatorizada por todo el mundo, así que pudo pasar esa narrativa. Él sacó una canción un tiempo después que es Cry Me A River, que es como ahora vas a llorar vos por todo lo que yo lloré, ¿no? En el vídeo sale una chica que es muy parecida a cómo era Britney en ese entonces y cómo se vestía y todo. O sea, era una referencia clara a ella. Básicamente lo que hizo fue comercializar a costa de su historia con ella, pero no su historia y nada más, sino justamente poniéndola como un enemigo. Un enemigo en el sentido de, miren, la traición que yo tuve que soportar. Que se puede entender, igual sí es cierto, o sea, es la parte de verdad. Él, ella hizo eso, pero el contexto completo es otro. También era como una idea que estaba dando vueltas hasta que, bueno, Britney en el libro termina de desmentir un poco esa teoría. Es que cuando ella saca su canción Every Time, es una canción súper triste, que se la relacionaba también con el control mental que ella estaba viviendo. Había todo como una teoría conspiranoica ahí, como que ella estaba hablando. Pero también estaba esta otra idea de que la canción era dirigida a Justin, como que le estaba pidiendo perdón a él. Y ahora sabemos que en realidad se refería a ese embarazo que perdió. O sea, nada que ver, ¿no? Y bueno, mientras tanto, en su momento Justin no perdía la oportunidad de hablar de ella, aunque sea indirectamente. Por ejemplo, en una entrevista van con la madre de él, y bueno, la madre también ahí refuerza un poco esta imagen. Sí, él es un chico bueno, le han hecho mucho daño, le han roto el corazón, etcétera, ¿no? Después, en un programa de radio, el locutor, bueno, la persona que lo está entrevistando también le dice, como, y se empiezan a reír, una cosa bien burlesca. Después, en el 2007, en una entrega de premios, donde él gana unos cuantos premios por su música. 2007 fue uno de los peores años para Britney, 2007-2008, donde tuvo su colapso mental, donde tuvo este incidente donde se rapó, donde ese acoso, esto que palabra que voy a poner acá, de parte de los medios y de los paparazzi también, que obviamente que vos provocás, provocás a una persona y va a terminar reaccionando. Y a pesar de que vos, cuando seguís la personalidad de ella y la ves en las entrevistas, se nota que no es una persona que reaccione y que explote y que tenga ese tipo de problemas, sin embargo, obviamente, que si vos estás todo el tiempo, todo el tiempo, no dejas vivir en paz a alguien, va a terminar explotando. Entonces, en todo ese contexto, en el medio, él gana esos premios y tira una indirecta a la cámara hablando de ella, nada más que no dice directamente su nombre, pero básicamente dice algo así como, estás tomando mucho, tenés que dejar de tomar tanto, yo sé que haces esto para llamar la atención, sé que esto llama a que la gente hable de ti, pero tenés que dejarlo, no sé, bla, bla, bla. O sea, todo muy pasivo, agresivo, ¿no? Luego también sale en un programa así vestido como de banana, bailando ridículamente una canción de Britney también de ese entonces. O sea, todo el tiempo ahí como, alimentando toda esa narrativa, o sea, porque él todo el tiempo se apalancaba, digamos, de eso que generaba obviamente un interés del público, un morbo y querían saber más. Y además, bueno, Britney era el chivo expiatorio, entonces era como, sí, más razones para odiar a Britney. Y a Britney lo que le hicieron, o sea, él junto con todos los medios de comunicación, entre otras cosas, le hicieron slut shaming de criticar, menospreciar, avergonzar a una persona, generalmente a una mujer, por su comportamiento, sexo o su apariencia que se percibe como promiscua o como que es inmoral. También piensen que los hombres, individualmente que lo hacen, muchas veces también tiene que ver con desviar la atención de las propias inseguridades y también para reducir un poco el malestar. O sea, es una conducta narcisista porque básicamente necesitas de atacar al otro para vos sentirte mejor. Además, respecto a la conducta en sí de revanchismo de Justin Timberlake, es muy hipócrita esto de haber faltado el respeto a tu pareja en su momento y que cuando esa persona te falte el respeto a ti, generes toda una exageración acerca de la situación. Se entiende, te molesta y seguramente ella también le habrá dolido, no solamente le habrá molestado lo que vos hiciste, pero es totalmente desproporcionado. No tiene sentido, salvo en la lógica quizás de rebajar al otro y de mantener esa superioridad y todo esto que ya sabemos dentro de lo que son conductas narcisistas. Como siempre les digo, yo no lo hablo desde una perspectiva patológica, sino desde una perspectiva conductista radical. Ahora pasemos rápidamente a lo que le hizo a Jessica Biel. Esto tiene más que ver con conductas inapropiadas con otras mujeres. Por ejemplo, en el 2011 hicieron una peli con Mila Kunis que se llama Amigos con derechos. Ya se estaba sospechando que él coqueteaba con Mila y que le iba por detrás, pero supuestamente ella lo rechazaba. Sospechaban que Justin era de ese tipo de hombres, que coqueteaba con otras mujeres a pesar de tener pareja. De hecho, Britney cuenta en su historia propia que así le fue con él. Después también tenemos un clip de una entrega de premios también con ellos dos, con Mila Kunis y Justin, haciendo un comportamiento que no está nada bueno, que si bien uno puede decir, bueno, ¿qué sabes vos? Capaz a la esposa no le importaba y además son actores. Pero bueno, a veces se juega mucho con esto, con ese permiso que pareciera que tienen ciertas personas para hacer cosas que en otro contexto no están buenas, ¿no? Se hacen sentir inseguro a uno o te dan celos, ¿no? Y está bien, o sea, porque es normal. Pero también estaría bueno cuidar a la pareja, ¿no? En ese momento. Pero bueno, eso quizás está más a debate. Me dejan en los comentarios a ver qué piensan ustedes acerca de esto. Después algo parecido, pero ya un poco un calibre más fuerte, es que también en 2011 Justin Timberlake hace una película con su ex pareja Cameron Díaz. Tres años de ya no estar con ella, ya estaba con Jessica. Grabaron una película donde los dos también eran protagonistas y se llamaba Bad Teacher. Y en esta película había muchas escenas también demasiado sugerentes y subidas de tono entre ellos dos. Yo lo que siento es qué necesidad había de hacer algo así, ¿no? No, no es como que era trascendental para la carrera de ambos. O sea, directamente podría no haberse hecho esa película. Supongo, sí, es una cuestión de marketing. La pareja de ellos dos también fue como, uff, muy interesante para los demás. Y quizás, bueno, volverse a juntar desde otro lugar generaba algo, pero bueno, de todas maneras yo lo llevo más a este ámbito, ¿no? De, bueno, qué tanto límite hay que poner respecto a las parejas y al respeto a la pareja actual. Y esto me recuerda mucho a un caso acá en Argentina que es de Pampita, que es una modelo que en su momento estuvo en pareja con un actor que también siempre era como el galán de las novelas o las películas que hacía. Y estuvo envuelto en varias polémicas de engaños e infidelidades que después salieron a la luz, quedan ciertas. Y ella la pasó muy mal, o sea, sufría todo eso. Y la gente medio que justificaba, no, porque son actores y qué sé yo, y bueno, hay que bancársela. Y ahí es donde digo yo, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite? Y hablando de esto, sí sería interesante que recordemos el término de triangulación, que son todas esas conductas que se hacen para generar celos en la pareja o en otro ámbito por ahí de vínculo, con el fin de obtener más validación o afirmación de tu propio valor. Y yo creo que lo que más daña de este tipo de conductas, que a veces, bueno, decís, está tratando de darme celos, listo, queda lo que quiera, chau, es que a veces realmente uno no lo puede soportar y le pedís a esa persona que frene, que deje de hacerlo y no lo hace y lo hace más a propósito. Yo creo que uno termina sufriendo más por esa situación secundaria que en sí por la triangulación, ¿no? Pero bueno, eso también le dejo a ustedes para que opinen ahí abajo. Ahora pasemos a lo que le hizo a Janet Jackson. Tuvieron un Super Bowl, pasó una situación ahí imprevista, digamos, un error de vestuario y era obvio que era un error, pero de repente empezaron a armar toda una idea de que no, de que lo habían hecho a propósito y porque era un show también familiar y eso se entiende, pero el tema es que más allá de decir estuvieron mal o criticarlos a ambos o decir a los que eran responsables de llevarlos ahí o a la gente de vestuario, lo que hicieron fue atacar de más a Janet y no a Justin. Y él nunca la defendió a ella. Después de todo este contexto, ¿no? Justin Timberlake nunca se había disculpado ni con Britney ni con Janet, por ejemplo, honestamente. Desde el 2018, y acá es donde empezamos a ver los cambios, ¿no? Y cómo las cosas se empiezan a acomodar. En el 2018, la sociedad comienza a condenar ciertos hechos que antes se aplaudían o estaba todo bien. Se empieza a criticar, se empieza a condenar ciertas actitudes, también la gente empieza a decir, ah, la generación de cristal, porque hay mucha crítica. O sea, en esa época, de hecho, por ejemplo, todo esto de mi temática, que es el narcisista, también se empieza a hablar más o menos en esa época, desde el 2015, o sea, de los 2010 en adelante, se empieza a hablar mucho, se empieza a popularizar, entonces empezamos a hacer más crítica. Y pasa lo mismo acá, ¿no? Y en el 2021 aparece, o bueno, más bien se nota mucho más este movimiento Free Britney, que son los fans de Britney, que estaban ya hablando de que ella, bueno, no estaba pudiendo ejercer su libertad, de que era muy injusto todo lo que pasaba, de que la estaban maltratando, que la estaban manipulando, que estaban haciendo cosas para hacerla ver públicamente muy mal. En el 2021 también aparece este documental, Flaming Britney, donde es como oficialmente listo, está pasando esto con Britney Spears, y ahí se vuelven a hablar de todas estas conductas de Justin Timberlake, entre otras personas, ¿no? Entonces, las redes sociales empezaron a abrumar de comentarios y de mensajes a Justin, y ahí él se tuvo que disculpar. No le quedó otra. Quiero disculparme específicamente con Britney y con Janet. Con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por esas mujeres y las respeto. Sé que fallé. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí lo que era correcto. Reconozco que no estuve a la altura de las circunstancias en muchas ocasiones, y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el crisis. Pero tres doritos después, ¿qué es lo que ocurre? En el 2024, en un concierto, en una intro hacia una canción, él tira así una frase, diciendo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a absolutamente nada. O sea, se retracta de lo que dijo en su momento, por presión. O sea, no fue honesto, fue falso, encima lo tiró en un mensaje que obviamente no fue escrito por él, que se lo armó a alguien para quedar bien, pero tampoco que no hubiera tanto su orgullo, porque es muy general. Si bien las nombra, es muy general. No es un video, no es su voz. En cambio, lo que pasó en 2024, hace muy poco, en este concierto, sí es su voz. Lo dijo con todas las ganas. Hay un video e incluso hasta insulta en el medio. Así que no sé. No sé qué opinan ustedes de todas estas conductas, pero a mí me parece que no se pueden justificar. Lo último que le ha pasado a Justin ha sido que fue arrestado porque estaba, se ve, con unas copitas de más. Esto fue el mes pasado. Nada, la policía que lo arrestó no lo conocía. Obvio, soy yo, soy famoso, tengo esta gira, va a salir mal la gira. Y bueno, y el policía como, ¿y este quién es? ¿no? Y bueno, esto se considera también un nuevo golpe al ego de él, ¿no? De alguna forma, al parecer, él no está en la mente, digamos, de la generación Z o de las personas que son más pequeñas de 25 años. También ha sido como una noticia así medio de tomada medio de chiste por todo lo que ha pasado, ¿no? Con cómo él atacó, digamos, a su expareja. Y bueno, y ahora que le esté pasando esto, muchos consideran que también tiene que ver con el karma, ¿no? Sobre todo por eso que dijo de, indirectamente, ¿no? Sin nombrarla a Britney, de que deje de tomar, que deje de llamar la atención cuando ella estaba teniendo un problema de salud mental a causa de todo lo que estaban haciendo estas personas abusivas de los medios. Dicho todo esto, ¿cuándo le llega el karma entonces a la persona que te hizo tanto daño? Para mí, el karma llega cuando socialmente visibilizamos este tipo de conductas narcisistas, psicopáticas, dañinas y las condenamos. Cuando hablamos abiertamente de estas experiencias, sobre todo de las consecuencias que tiene actuar de esta manera y la consecuencia en el otro, ¿no? El daño que genera el sufrimiento, trauma en muchas ocasiones. Sabemos que es muy doloroso y desgastante por ahí tratar de contar nuestra historia o tratar de explicar nuestra experiencia y que nadie te crea, que nadie te entienda. Porque solemos justificar mucho a las personas. Normalizamos también la violencia, la manipulación, todo lo que es más pasivo-agresivo que encima medio que no se nota tanto, salvo que seas la víctima directa de este tipo de conductas. Es muy importante también la comunidad. Que alguien te crea, que alguien te escuche. Y qué bueno que se le señale ahora y que se hable de esta manera ahora. Por más que a muchos no le pueda gustar y que lo sientan como, bueno, todos contra uno, ¿no? Pero un poco es la consecuencia de lo que esa persona hizo en su momento. Y ver estos casos en donde alguien que ha actuado de esta manera tan narcisista, tan egoísta, tan dañina, ver cómo pasa de ser el más consentido, el más querido, a ser una persona, no sé si odiada, pero sí rechazada, rechazan sus conductas, se habla de lo que hizo, se habla mal de él también, ¿no? Esto muestra que de alguna manera la verdad encuentra su camino. Se tarda, pero llega. Y tengamos en cuenta que el problema del narcisismo no es la personalidad narcisista, el narcisista, la narcisista, como si fueran un grupo, un grupo así cerrado. Son las conductas. Las conductas que se hacen sin pensar en el otro, ¿no? Que generan un daño, pero no me importa, lo hago igual porque yo saco provecho de eso. Eso es el narcisismo y ese es un problema social. Y ahí está el punto más fuerte, ¿no? Quizás generar vergüenza en el otro, de mirar todo lo que hiciste. La vergüenza y la culpa son emociones muy poderosas para el cambio que una personalidad narcisista, por ejemplo, no tiene. Y por eso cuando se les señala, se ríen, tratan de escabullirse de alguna manera, justifican, se enojan, ¿no? Y dan vuelta el juego. Pero al final lo que importa es que todos como comunidad hagamos visible esto. No como antes que quedaba bajo de la alfombra. Ahora quiero darte algunos consejos y un poco también de esperanza. Lo primero, practica la paciencia. Porque el camino hacia la justicia puede ser largo. Mira todo el tiempo que pasó en este caso, ¿no? Sin embargo, la paciencia es la clave. Si van a acomodar las cosas de tu vida, no te quedes tampoco esperando a que el otro caiga, el otro esté mal. Más bien, esto se trata de seguir trabajando por tu propia vida, por tu progreso y crecimiento personal. También cultivar la vida espiritual. Es muy importante buscar esa paz interior a través de prácticas de meditación, de oración, si sos más religioso o religiosa. Otra cosa importante es que te unas a causas justas o las apoyes. Apoyan movimientos y creadores que luchan por visibilizar estas problemáticas. Estamos hablando de comunidad, de lo grupal, de lo social. De esos cambios que se van colectivizando. Si no, no hay forma. Si solamente una persona piensa distinto, no va a pasar mucho más, ¿no? Entonces hay que tratar de generalizar este comportamiento. Por mi parte, vengo desde el 2019 luchando por visibilizar la problemática de las relaciones narcisistas y psicopáticas. Y este canal creció gracias al apoyo directo de la gente. Y está autofinanciado en todos los sentidos. Y es por eso que yo creo en el poder de la lucha social y comunitaria. No será algo tan grande, pero es grande. Y juntos nos sostenemos. A los de siempre, los quiero mucho y bienvenidos a los nuevos. Si te gustó este video, este de acá también te puede interesar. Y si quieres más contenido sobre cómo manejar relaciones tóxicas y narcisistas, mira esta serie de videos. Quiero leer tu historia, quiero saber tu opinión y quiero saber cómo llevas tu propio proceso.